La jefa manda este mensaje al público de la Casa de los Famosos. Habitantes de Twitter, esta noche habrá una unificación de cuartos. Un juego determinará dónde dormirán todos juntos hasta el final de la competencia. Además, un huésped muy especial entrará a mi casa por 24 horas. Adivinen quién es. Todo esto en un rato, en la Casa de los Famosos. De esta manera nos percatamos que el día de hoy se llevará a cabo un último juego para determinar en dónde dormirán los participantes de aquí hasta que termine la competencia, ya sea en cuarto agua o tierra. Además, posiblemente un exhabitante o tal vez alguien nuevo entrará al menos por un día completo, tarde y noche. De esta forma, es algo muy positivo puesto que ni los azules ni los tierra podrán seguir hablando de nadie a sus espaldas y se tendrán que decir todo a la cara ya que nos habíamos percatado en las últimas horas que al no estar presentes todos era muy fácil hablar a sus espaldas. Así que esto podría ser un gran remonte para nuevas alianzas y estrategias. Y dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.